A todas ustedes, a cada una de ustedes, sé que nuestra compañerita Juanita, ¿verdad? Juanita está aquí con nosotros. Seguramente está acá. Y también sé que las fotos que bien nos hacen nuestras vidas, pues no reflejan a veces las cicatrices de andar en estas fotos, pero hay las cicatrices a veces que uno tiene que lidiar y que sanar y que a través del tiempo, cuando la pondré a saber si les valió la pena. Este rastón valió la pena porque hicimos la lucha y porque promovimos la lucha. Queridas amigas, yo he dicho y lo ratifico, este signo es el signo de las mujeres. Y este escenario también va a ser el escenario de las mujeres. Y lo va a hacer políticamente, lo va a hacer socialmente. Porque la propuesta de nuestro candidato refleja un gran interés en promover y empoderar a las mujeres. Yo cuando veo que Rubén Moreira plantea cosas para apoyar a las niñas, a las mujeres, no puedo menos que decir que hombre es muy inteligente. Porque apostarle a las mujeres, porque apostarle a las mujeres, es apostarle al cambio. Desde el espacio en que ocupamos a las mujeres, en nuestro hogar, en la sociedad, somos promotoras, somos un motor de cambio. Muchas de las cosas que está planteando Rubén Moreira, solo será posible si la mujer está presentada. Porque las mujeres, hoy hay muchos problemas que debemos enfocar desde el punto de vista familiar. Mucho de esa ruptura del tejido social, está ahí donde las mujeres podemos reconstruirlo. Es decir, las mujeres somos transmisoras de valores, de nuestros hijos. Formadoras de hombres y mujeres. Somos quienes en el entorno, ustedes van a alguna colonia y le preguntan a cualquier mujer que viva ahí, ¿Puedes decirme cuáles son las necesidades de la colonia? La señora le va a decir, en la escuela basta un sanitario, en la vacuna está llegando un día que hace falta que llega un día más, en el centro de salud se hace falta un médico, no tiene medicinas suficientes. Nos va a decir todo. Y nos va a proponer también la solución. De una manera práctica. Probablemente los hombres no sepan todas las cosas. Probablemente ellos iban a saber que iba a ser verdad, porque van en su coche. ¿Verdad? Muchas mujeres van caminando. Pero lo que quiero decir es que las mujeres somos las que sostenemos al partido y a la sociedad. Y es algo fundamental. Por eso es importante que en esta campaña de Rue por ella nos hayan escuchado. En el foro que hablan las mujeres, recibimos prácticamente 4.000 propuestas, 3.998 propuestas, todas ellas con una gran objetividad. De manera muy práctica, planteando un problema y planteando la solución. Y eso ha venido a fortalecer enormemente la plataforma. Le ha venido a fortalecer y a legitimar. Porque muchas de las cosas que están viviendo están conectadas ahí. Porque antes, a través de la Fundación Colosio, ya habíamos consultado a las mujeres y a los hombres de nuestro partido. Y hoy tenemos una propuesta enriquecida y fortalecida por lo que las mujeres han cojado en las distintas regiones del Estado. Por eso, creo, estoy convencida, que vamos a tener una propuesta que realmente promueva los cambios que la sociedad necesita. Que realmente, en materia de salud, donde está centrando muchos de sus esfuerzos nuestro prójimo gobernador, sin duda alguna, tiene que ver con las mujeres. Yo, tal vez, ...